Hoy es un día muy importante para nosotros porque es el día de que Food Bazaar está parte de la comunidad de Brentwood oficialmente y tenemos un supermercado que es para la gente de Brentwood, tiene todas las comidas que ellos buscan de sus países entonces es un día muy orgulloso para nosotros y es un beneficio grande para Brentwood. Para nosotros, la Cámara de Comercio, tener un supermercado así y también es bueno para todos nosotros tener otra variedad y empleo para muchos de la comunidad. Vengan a Food Bazaar en Brentwood. Aquí tenemos todas las comidas que buscan ustedes. Tenemos carnes frescas, como podemos cortar a su gusto. También tenemos frutas, verduras, marisco, pescado, más que cualquier otra tienda en el área.